Y entre tantas malas noticias, es en verdad muy gratificante dar estas luces de esperanza sobre todo para los estudiantes de excelencia de cualquier parte del mundo, por supuesto, siempre que se apueste a la educación será verdaderamente recompensado con mejores ciudadanos. Y es el caso de la Fundación Tenaristamsa, que otorga becas de excelencia para los alumnos de secundaria y bachillerato técnico en la ciudad de Veracruz. Y esto ocurre precisamente con el apoyo de becas económicas al mérito por los mejores promedios a quienes han desempeñado de manera excelente en su trayectoria académica. Vamos a ver esta información. A pesar de la contingencia sanitaria, Evelyn Bravo Villagómez, quien cursa el sexto grado de bachillerato en el Conalep 1 de la ciudad de Veracruz a distancia, desde casa sigue con sus estudios. Los maestros nos mandan tarea por la plataforma de Microsoft Teams, nos ponen una fecha para enviar la tarea y si es necesario nos ponen videos para entenderle a los temas y cualquier duda que tengamos hablamos con ellos por chat. Evelyn es un estudiante de excelencia, conserva un promedio de 10. Además, su compromiso educativo fue valorado por Tamsa AC, quien reconoce y motiva desde el año 2014 a jóvenes como Evelyn con alto rendimiento académico. Evelyn es una de las más de 180 beneficiadas a través del programa de becas al mérito de Tamsa AC. Con este año llevo ganándola cuatro años, dos veces en la secundaria y dos veces ahorita en el bachillerato. Me ha apoyado como para un beneficio escolar, ya que estoy ahorrando para mis estudios universitarios. Son 10 mil pesos la beca. Tamsa AC reconoce y motiva el compromiso educativo de alumnos con el mejor promedio académico de secundarias y bachilleratos técnicos de Veracruz. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.